Buenas noches a todos, bendiga, voy a, ya lo mencionaba en la tarde, pero también ahorita, que ahorita la hora fue, y es, sigue siendo, mucha vida cristiana para nosotros, ese ejemplo, yo creo que fue de las que más imité el cómo orar, el cómo andar en Cristo, el cómo vivir la vida cristiana, y así como dice Pablo, que sean imitadores de mí como yo soy, yo soy imitador de Cristo, así mi abuelita imitaba a Cristo, y en nuestra familia siempre hemos tenido su ejemplo, muy bendecidos por ambos lados, no solamente el lado materno, también el lado paterno, y pues se cumplen muchas promesas de Dios, tantas cosas que quisiera decir, pero voy a decir lo que escribí para ella, ya tiempo atrás, desde que pasó, porque algunos no saben, o no sé si todos sepan, ya hace algunos días que falleció, y dije, y dije, ¿lo pondré en el Facebook o no? No sé muy de publicar en Facebook, y simplemente puse en el Facebook de que, de que no éramos dignos de ella, que este mundo, o como está ahorita la situación, ya, yo a veces siento, y debe ser nuestro, no porque le vamos a despreciar la vida, pero me pongo a pensar, y reflexionar, y debemos anhelar el que Cristo venga, como dice nuestra palabra, que venga pronto, como dice el Apocalipsis también, pero bueno, dice en el Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. A mi abuelita Laura, Agui para todos sus nietos, así la conocíamos como Agui, mujer virtuosa, aquí en la tierra, y mujer que ahora vive en el paraíso, en la presencia de Dios, donde ya no hay más llanto, ni más dolor, te encuentras algunos que predicaste, y que Dios tuvo a bien llamar, a nuestros seres queridos también, que nos anteceden, y a todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios, nos veremos pronto, en la resurrección de los muertos, para luego estar para siempre con Dios, todos juntos, alabándolo y estando en su presencia, pero ahora tu ser y tu atención están enfocados en el único y poderoso, el Santo, 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 el que dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Agui, siempre nos mostraste amor, paciencia, amabilidad, gentileza, ternura, sabiduría y sabiduría, de lo que se pide, con ganas de lo alto. Siempre fuiste atenta con nosotros, siempre estuviste pendiente de la situación, siempre estuvo orando por nosotros, siempre sosteniendo a cada uno de los nietos, de la familia, de sus hermanos, nos dejó una tarea muy grande también, de estar en oración unos por otros, pero si nos iba bien a los demás, o si salíamos de alguna prueba, era porque ella estaba intercediendo, como dijo Blanca, y yo también creo que aún en su lecho de muerte, en su partir, en su parto final, ella estaba bendiciendo a otros, y si no ella, su espíritu, porque el espíritu de Dios clama desde adentro de nosotros. Siempre pendiente de la familia, de todos sus nietos, siempre con una sazón muy buena, para nosotros ir a su casa era como ir al restaurante, al llevar a su cocina, era, los gustos variados, me contaba que había que comer, siempre lo que ella quisiera, lo que nosotros quisiéramos, ella podía prepararlo, a pesar del enojo de nuestros padres, o nuestros tíos, desde ahí era como un restaurante, siempre amorosa, doctora, psicóloga, y hasta homeópata, maestra de digital, de dibujo, y hasta de inglés, siempre resolviendo nuestras dudas, con las tareas, siempre nos diste tu apoyo incondicional, el apoyo emocional, y hasta el económico, nunca olvidaremos tus consejos, que iban desde, no te enojes, ella decía, no te enojes, mi hijito, porque te vas a hacer mi hijito, ese, se me quedó muy grabado, porque siempre me lo dijo a mí, porque soy, soy algo, los que me conocen, soy algo enojado, este, no se peleen, no hagan corajes, se les encoge el estomaguito, no dejen de congregarse, sirvan en la iglesia, que Dios les ha puesto, disfruta de la creación, contempla todo lo que ve y da gracias a Dios, ve la Biblia, aprende textos, predica, gracias a mi abuelita por todas las historias bíblicas, porque la promesa de Cristo se cumple, de generación a generación, porque modeló la vida cristiana, modeló al Dios que tenemos, y nos dio, no solamente palabra de Dios, sino también ejemplo, gracias por todos los corritos y los cantos que nos enseñó, por los cuentos que nos contó, por los chistes, las anécdotas, y hasta, si teníamos necesidad de, que si teníamos antes, la verdad, siempre andábamos en camión, varios de sus nietos, hasta nos resolvían las dudas de, de cómo andar en el camión, y por dónde iban, tal y cual, siempre nos llevó también al templo, desde López Mateos, en la ruta, en la ruta 6, o algún otro, para estar temprano en la iglesia, desde la escuela dominical, cuando nos quedábamos a dormir allá, los sábados, siempre, siempre nos consintió con la renta de, de las películas que queríamos también, yo sí me acuerdo de los videoclubs, y de, bueno, aquí todos sabemos de qué está llamando, los VHS y los beta, entonces siempre, siempre nos tenía ahí, este, la membresía lista para ir a rentar el, la película repetida que siempre queríamos ver, no, no objetaba para ninguna cosa con nosotros, bueno, y, y, pues esto, habla de lo que, de lo que ella fue para mí, para nosotros, sus nietos, para su familia, y para muchos hermanos también, incluso amigos, que adoptaron a mi abuelita, así como Blanca, como su abuelita, este, y, pues bueno, eh, cierro este pensamiento con, con un pasaje de Juan, 10, el 27 al 28, que dice, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, entonces, ella está, en la presencia de Dios, y no solo ella, sino todos también, los que, ya gozamos de la vida eterna, y que estamos en el camino del Señor, también, hemos pasado de muerte a vida. Amén.